de familia, maestros y alumnos de la Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra protestaron al interior del Palacio Municipal de Tapachula para exigir a las autoridades educativas del Estado registrar en el personal de intendencia, ya que desde el inicio del ciclo escolar 2014-2015 no tienen ninguna persona que ayude, por lo que los alumnos y maestros han hecho el cargo de la limpieza. Los padres de familia amenazaron que si no existe solución, de parte las autoridades estatales protestarán y bloquearán la carretera Tapachula-Tuzlachico que conduce a los países del Istmo Centroamericano, hasta que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación del Estado les envíe personal de limpieza. El municipio estuvo haciendo llamadas y una serie de visitas a los nietos de esta mujer, pero pues hasta ahí nada más, nunca se consumó nada, prueba de ello que él ya no está dentro del municipio y tenemos que volver a tomar cartas en el municipio. Ahorita la presencia municipal nos da el recibimiento y nos hace notar que está en la mejor disposición de podernos apoyar, en el sentido de la palabra, de ser ahora sí gestores para vincularnos ante cualquier autoridad y poder sacar adelante el problema. La intención nuestra es que el llegar a la Secretaría de Educación de Educación sea con el gobierno del Estado. Estamos casi seguros que el gobierno del Estado sí tiene la capacidad de resolución. Agustín Aranda Tinajero, director del plantel de la escuela primaria, refirió que compraron escobas, cubetas y trapeadores para hacer la limpieza, lo que causó la molestia de los niños, padres de familia y los mismos maestros, porque ellos dicen que les pagan para dar clases, por enseñar al niño y no para agarrar la escoba. El arquitecto Díaz Velasco, que es el director de la educación primaria, con él ya lo hablamos y él dice, claro que no, no puede tener asistente de planteles de escuela, ¿no? Cuando desde 1994 tenemos el asistente, ¿por qué razón se nos retira hoy en día que está la reforma educativa en su adolescencia? No sabemos, tal vez lo quieran llevar por otro lado o quieran gastarse la paga que le daban a ese amigo, ¿no? Gracias.